Bueno aquí ya estamos en el montaje de los preparativos del concierto de esta noche Estamos con Harrison de la Orquesta La Superior El hombre se va a lanzar del solista, prepárense porque ya hay varios temas que están por ahí grabando Y aquí estamos con la gente de Colombia, Elite Producciones, que bueno ¡Váyalo! ¡Nabroso! La Orquesta La Superior no lo olvide, yo también, para que ustedes disfruten Aquí ya estamos preparando para entrar a palco ya dentro de un poquito Ya estaremos ahí con Rey Ruiz Vamos a tener también a... Oye, ayer estuvo Tito Rojas Chévere, estuvo bacano Y aquí ya tenemos todo listo en la tarima para que ustedes se gocen Entonces esta gran feria de Jumbo, aquí en Jumbo ¡Yasga! Con las mejores chicas CarAudio que hemos estado también por acá Disfrutando las mejores motos de alto cilindraje y los CarAudio Que no pueden faltar por supuesto En esta feria de Jumbo, prepárense, aquí es donde están los palcos, mira aquí Aquí es donde están los palcos Y aquí es donde vamos a estar también entonces con los patrocinadores de este gran evento colombiano Elite Producciones, que tiene los mejores eventos para ti en Colombia Elite Producciones es el Parque Bolívar con un sonido espectacular